Música Hola guapinos y guapines, que tal rapazos y rapaces Bienvenidos un día más a la cocina de Carmina ¿Cómo estamos hoy? ¿Bien? ¿Mal? Espero que bien, eh, espero que bien Bueno, pues aquí con esta rosa tan guapa Os doy la bienvenida a mi canal un día más Bueno, hoy el vídeo que os voy a hacer Que para enseñaros los regalos que me hicieron el día de mi cumpleaños Y para dar lo primero de todo Para darles gracias enormes, enormes y eternes A todos y a todes los que me felicitasteis Que fuisteis muchísimos Muchas, muchas, muchas gracias Porque es que no doy abasto Todavía creo que no acabé De poder contestar a todos los comentarios De felicitación, el mi cumpleaños fue el día 6 Hoy estamos a 9 de septiembre Y todavía no pude acabar de darles gracias a todo el mundo Así que desde aquí Quiero darles gracias muchas, 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 muchas Muchísimas gracias a todos por felicitarme El año que viene Espero poder estar aquí y que vosotros estéis ahí Felicitándome otro día más Otra cocina Antes de empezar a enseñaros los regalos Algún vídeo pudo bajar de la nube Y ya están aquí en la tierra Ya subió uno y otro está subiendo hoy O sea que antes de este Vais a ver otro que pudimos rescatar de las nubes Ayer vino Daniela La novia del editor De Adrián Y gracias a ella y a él Entre los dos Me bajarán los vídeos de la nube Y ya están aquí En la tierra Ay, perdonad que me da El picazón Y ya están aquí los vídeos Y ya los voy a subir Los dos que pude rescatar de la nube Así que nada Si me veis un poco rara Y es que estoy así un poco con esto muy Encapotado para arriba Porque hoy está el capote un poco Así Parezco a Rocío Jurado ¿A que sí, eh? Pues sí Como una ola Tu amor llegó a mi vida Como una ola De fuego hice caricias Bueno Bromas aparte Voy a enseñaros los regalos Lo primero de todo Creo que algunos lo visteis En Facebook Que lo puse Estirramu de Roses Que me regalaron José y Zucena Los mis vecinos Que bueno Me prestó por la vida Por la vida Por la vida Un ramu Guapísimo Y la intención Lo más importante Son Un amor Los dos Luego La agenda Mr. Wonderful Porque yo Se la vi a Manuela En el canal De un té con Manuela Y quedé súper enamorada De ella Y digo Pues yo necesito Esta agenda De Mr. Wonderful Y mi maridín Me la regaló Y estoy muy contenta Esto Y también me trajo Una planta preciosa Guapísima Una hortensia blanca Que yo tenía unos ganes De una hortensia blanca Que no os lo podéis ni imaginar Y mirad Qué guapa ¿Veis? Una hortensia Preciosa Casi tan guapa Como Los azules O los morales A mí me gusta más La blanca Porque No sé Está menos vista Si me veis Un poco así Oscura O rara Yo que llegué de noche Y Estoy grabando Con luz artificial Y ya sabéis Lo que llegué Luego Dentro del apartado De Tazas y tazones Regalaránme Cuatro tazes Para mi colección Sabéis que me gustan Tazes Y que me gusta Coleccionar tazes Y me regalaron Esta piña Tan guapa Con una paja ¿Veis? Que original Muy mona Para tomar Estos smoothies O Esto que se lleva Ahora tanto Que se toma Un té frío No sé Para lo que sea Un batido Muy mona Y esta otra Esta no Esta De este es con frase Que son tan Tan guapes Aunque pierdas el norte Tienes Más direcciones Este es Estos talles De mister wonderful Esta taza Y esta otra De la piña Me le regalaron Mario y Vanessa Los mis amigos Y esta La abuelita de Mario Que lleva un tazón Super original Con su nariz Sus cejes Sus labios Una cocada Una cocada ¿Qué más me regalaron? ¿Qué más te regalaron? Ah bueno También me regalaron La mi amiga Paki Esta colonia de Playboy Que bien Un lote Un Perfumador grande Uno más pequeño El gel de baño Y el desodorante Y huele Que da gusto Me encantó Esta colonia Y la hija De Paquibadea Me regaló Esta planta Tan guapa Que vamos Es Que preciosa Vamos Me gusta Muchísimas Que a mí Les plantes Me rechiflen Me encantan Les plantes Y ahora Voy a enseñaros Los regalos De la mi niña Porque iba a haceros Los primeros Pero digo bueno Voy a dejarlos Para el final Para poder Extenderme más Ah bueno Mi madre me regaló dinero Para comprar ropa Con lo cual Cuando tenga la ropa Os la enseño Pero la mi leire Bueno ¿Qué os voy a decir yo De la mi leire? Que no sepáis ya Lo primero Y primordial Ella me dijo Tata Enséñalo todo 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 Bueno pues Quiso regalarme Me hizo Dos Dos cartes Muy guapes Me les metió en el buzón Te quiero Tata Y atrás trae un corazón Que trae el aire Y esta ya Para que la ponga así Super puesta Y me Me prestó Mucho Evidentemente Luego esta otra Para Tata Que ya Lo dibujó Y también Me la metió en el buzón Feliz cumpleaños Tata Y dibujó A Tata Y a Leire Para comerla Para comerla ¿A que sí? Vamos Me muero Me muero Me muero Me muero Y me regaló Esta tata ¿Qué trae? Tía Tía Solo una tía puede darte Abrazos como una madre Guardar secretos como una hermana Guardar secretos como una hermana Y compartir alegrías como una amiga Yo solo os puedo decir Que lloré Lloré cuando me dio la taza Y de los postales Porque además Y dijo a su madre Mamá Tenemos que ir a Carrefour A una tienda que hay de tazas Que quiero comprar una taza que vi para mi tía Y la mi hermana la llevó a Carrefour Y trajo la taza Porque Leire quería la taza para su tata Esa taza Y luego pues también me compró Dice eso le gusta a mi tía Estilote de colonia De Chanson Do Que trae la colonia grande El perfumador pequeño de bolsillo Trae aquí el gel de baño Y trae un desodorante Esta también huele muy rica Y también me gusta mucho La colonia de Chanson Do Y luego Leire Leire Me regaló Este llaberú que trae Love Para que lo ponga yo A la llave de mi coche Y este es perches de colores Porque fue al campo con la madre Les vio y dijo Mamá Se les voy a llevar a tata para la caravana Porque son de colorines Y me trajo les perches Y bueno Todo me gustó muchísimo Todo me hizo muchísima ilusión Porque sé que Todo lo que me regalaron Fue con todo el cariño Y todo el amor del mundo Y ¿Qué os voy a decir? Que ya tengo 43 años Soy una niñín más viella Pero bueno Aunque tenga 43 Yo creo que solo aparento 34 Vamos Porque Los años están Nada más que en el carner de identidad Lo otro está aquí dentro Y si el espíritu está joven Tú estás joven Y yo el espíritu Lo tengo muy joven Y me da mucha rabia cumplir años Porque yo me siento joven Aunque tenga el espate de gallo El código de barras Esto que se está cayendo Lo otro que también se cae Todo se va cayendo Pero da igual Yo me siento joven Y entonces Digo ¿Por qué tengo que cumplir 43 Si yo siento que tengo 34? Estoy en lo mejor de la vida En la flor de la vida En lo más Guapo En lo más alegre Pues nada Espero que os hayan gustado Los regalinos a vosotros Tanto como me gustaron a mí Y vuelvo a repetir Que me repito más que la morcilla Ya lo sé Que gracias Una vez más Gracias Por todo Por dame tanto Y por ser como sois De cariñosos Y de encantadores Nos vemos En el siguiente vídeo Y nada Que espero que los que bajaron de la nube Os gusten Y los disfrutéis Así que Cariños míos Guapinos y guapines Rapazos y rapaces Nos vemos Nos vemos En el siguiente vídeo Ya sabéis Que si os gustó Deditos arriba Que compartáis En vuestras redes sociales Y Si no os gustó Pues El próximo vídeo Espero que Que os guste más Gracias Y hasta la próxima Guapitos Adiós Adiós Adiós